A los vecinos de la calle del Morco, en Bernarda, se les está acabando la paciencia con los actos vandálicos que registran sus portales cada semana desde que comenzó a funcionar en la zona del establecimiento de la Colmena. Se trata de un local con licencia de bar especial que viene funcionando fuera de su horario habitual, haciendo las veces de after hours, para lo que abre las puertas a las 6 de la mañana, es decir, 6 horas antes de lo que le permite la licencia que tiene. Precisamente para poder abrir en ese horario, la empresa solicitó al Ayuntamiento de Burgos un cambio de licencia a bar-cafetería que les fue denegado el 17 de noviembre de 2015. Pese a ello, el titular de la Colmena impugnó tal decisión ante los tribunales, situación en la que se encuentra ahora este procedimiento. Sin embargo, la Colmena viene funcionando desde su apertura, de esta manera actuando sin licencia para ello. Las consecuencias de esto la viven semanalmente los vecinos que, como a partir de las 7 u 8 de la mañana, ven sus portales como se convierten en urinarios públicos con destrozos en garajes o pintadas en las puertas. Este pasado fin de semana se vivió además un episodio tenso cuando un grupo de personas amenazaron e insultaron al personal de limpieza de una cafetería cercana que no pudo abandonar el establecimiento hasta que estos no se marcharon. El hartazgo de los vecinos es cada vez más evidente, motivo por el cual la presidenta de la comunidad ha cursado denuncia a la policía local para que tome cartas en el asunto.